Hola a todos y bienvenidos de nuevo a INMOST, el juego en el que somos un tío barbudo, o una niña pequeña, o un viejo, o un caballero cabrón. Au, me ha mordido el culo. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahí? Tu baja. Yo subo. Eso de arriba parece algo grande. ¿Es un cerdo o un jabalí? Tepacurillos. Oh. O no. Eso no puede ser bueno. ¿Ves? Eso no puede ser bueno. ¿Y eso de arriba qué era? No sé qué era. Pero el murciélago ese de grumo no... No, no, no. Ya te... Ya te digo yo... Que no. Oh vaya. Vale. Vale, sí. O sea... La chispa es para morir. Pero... Es un trap. Y esto me matará, supongo. No me mata, pero me ha extraño. Vale. Vale... ¿Eso es la chispa? Porque esto es chispa. Y esto no me sirve para subir. No me sirve para subir. ¿Y estas...? Pues esta. Qué curioso. No, 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 no. Que no. Eso es, que vaya para abajo. Tengo que subir ahí arriba para que... Adiós. Eso ha sido una... Ha sido una monotonia, pero al menos me dan una chispa de estas más. Toc, toc. Otra chispa. Chispeante. Esto es una puerta que usamos. Ah, que necesitamos una llave. Muy bien. Nada por aquí, nada por aquí. ¿Y qué hay ahí? Es... Suelta. ¿Por qué no? Cortad, cortad. No se puede hacer nada con esto, no se puede hacer nada con esto. ¿Qué es eso? Hola. No te preocupes. He aprendido a usar la E para no empujar a la gente. Sí, que soy... Sí. Levanta. ¿Cómo que levante? ¿Eres... Eres un pollo? Au. Tengo que perseguir a la anilla esa o qué tengo que hacer. No toques la almohada, no toques tal, no toques cual, bueno. Pero podemos coger la chispa. La chispa de la vida. Hablamos hecho todo el cubo. El cubo ha tenido que salir... Ha tenido que caer en algún lado, ¿no? Bueno, yo iba a rodar, pero ya que no me deja rodar... ¿Y qué pasa si me caigo desde aquí? Vale, que quedo justo encima. No es algo que quisiéramos hacer, vale. ¿Y si salto? No. Eso si salto. Obviamente desde aquí no voy a llegar. Mira. Intentamos, pero... No llegamos. Vale. Eso era obvio. Muy bien. Y si salto desde aquí, pues... No quiero... ¿Queréis dejar? Se engancha. Uh. No imaginaba que fuese tan, tan, tan cabrón. Vale. Mmm... Viendo que es tan cabrón, pues nada, sigamos, sigamos. Espera. Por aquí. Hablamos... Hablamos con el mamarracho ese. Disculpe, señor... Cosa. No. Hola. Ah, sí. Ah, no. ¿Quién eres tú? ¿Eres un... un pavo real con sombrero y gafas o...? ¿O te ha trepado? Muy bien. Vale. Vale. Pues lo arranco. Está en la cueva senca del árbol. ¿Te refieres a la cueva que está con los tentáculos? Sí, es fácil. Generador. Segunda cualquiera tan cabrón. ¿Tenemos que? ¿Quién vas a defender de un patrón? ¿Quién vas a defender? Sí, pero no. No. Ah, por favor. No, no, ya está. Tienes que eso, ¿no? No, ya está. No, ya está. Un décimo. No, baja. ¿Te importaría atacarle? Ah, que eres inteligente. En ciertos sentidos. En otros solamente eres un cabronazo. Anda, ha petado. Fíjate, ha petado. No, no lo esperaba. No esperaba yo eso, ves. Y como no lo esperaba, pues no lo esperaba. Esto por abajo. Quien sabe si lo necesitaré. Y ahora solamente tengo que recordar donde estaba esto. Porque sé que era en una sala de la derecha. Ahí está. Esa cosa que hay que usar. No, no, no. Todo para nada. Es decir, aquí no hay nada. No hay nada. Au. Es el único grumo que todavía no me había matado. ¿Y eso? O esto es para abrir las cajas. Esas cajas que todavía no sé cómo abrir. Aunque me parece que se pueden abrir, pero en realidad no se pueden abrir. Como esto es ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, supongo que tendré que volver otra vez al principio. No. 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 Ah, pues sí. Es para esto. Pero si te he cogido. Este señor se ha ido. ¿A dónde se fue? No lo sé. Pues venga. Tira pa'lante, tira, tira, tira pa'lante. ¿Esto es para romper? No. Podría subir ahí, posiblemente. Ahora no. Eso es un cubo. ¿Puedo coger el cubo? No, no puedo coger el cubo. Pero ahí hay otra caja de esas. Quizás solamente es lo que necesito. Encontré la caja que tiene lo que necesito. A ver, cajas. Por aquí no hay cajas. Y es que aquí no sé. No sé por qué solamente hay oscuridad. No. ¿Qué pasa? La cueva. Pero no sé de qué cueva habla. Aquí vimos que no se podía hacer nada. A lo mejor en la zona del pavo. Vaya. He saltado en lugar de dejarme caer. Bueno, déjate caer. Y subamos. Eso, debo reconocer que lo he superado de potra. Y subamos. Y subamos. Y subamos. Y subamos. A lo mejor... No. No puedo atravesar esto. Esa es la cueva. Hay una entrada ahí que puedo usar para... La palanca, pero... ¡Ey! Un cofre. Vale. Vale. ¿Qué le ha pasado? Se ha quedado colgando. Vale. Vale. Que susto. ¿Y aquí puedo entrar? Ah, no, necesito una llave. Vale. ¿Y aquí abajo? Nada. Tengo que saltar eso, pero no sé cómo. No, así no. ¿Qué podría tirar? Y esto supongo que es el generador. No puedo hablar con él. Eh... Yo qué sé. ¿A mí qué me cuentas? ¿Tú sabrás? Yo no quiero ni tu té, ni tus hojas, ni tu cojín, ni tu almohada, ni nada, ¿sabes? No quiero nada. A ver si pudiera trepar por aquí. Me he ido hacia la izquierda y me ha dado cuando... yo qué sé. Yo ya... ¿Ves? Aquí hago un salto y trepa ahí arriba. Y no quiero hacer eso. Y es un hecho que desde aquí no puedo saltar. Ya está el murciélago puñetero este persiguiéndome. Eh... No. Quiero ir hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Ah... Hola. Uh... ¿Amongé Dayshier? Pues mira, me sirve. Lo inacëcio. Quiero darte. Pues mira, me sirve. ¿Qué es eso? Hola. ¿Tienes estructura de nuevo? Ah, persona. Sí, soy una persona. Tú no me generas confianza. Eh, ¿tu tesoro? ¿Tienes estructura de nuevo? Sí. Encontrar dolor. ¿Quieres...? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a...? Sí. Ajá. No me importa. No, no. No, no. ¿Qué es eso? Que separe. Pero no, no, no. Aquel jefe de nuevo lo que no le asesó. No, no, no. No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí. Sigues diciéndome cosas, o... o ya no dices nada. Me parece perfecto. El murciélago este de las narices me estresa. ¡Au! ¡Au! ¿Ves? Eso es el dolor. Y eso es un murciélago. ¡Au! 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 No! No... No sé qué decir! No sé qué decir. Si alguien quiere decir algo, puede decirlo, que lo diga. Pero el suicidio del señor cerdo es algo más... algo que va más allá de mi comprensión. Pero continuemos nuestra misión que es... Llevar la lata a su hábitat natural. Un poquito más, un poquito más, venga, vamos, vamos, vamos. Pero me ha perturbado, me ha perturbado bastante el... Adiós, eh. Esquimbe cuando llegues. Me ha perturbado bastante el ser ese extraño que hemos visto antes. Que nos ha contado la historia de dónde... Si tú eres un pavo. Esta será la edad del pavo. De que dentro del castillo hay algo que está siendo envenenado por el propio castillo, y la estirpe y sus narices, pero en sí... En fin, el pavo me perturba menos. Oiga, señor pavo, podría ayudar. Podríamos empujar esto un poco más rápido, ¿sabes? No, no voy a hablar con el pavo. No, no voy a hablar con el pavo. Me entienden para el pavo. No voy a hablar con el pavo. Motor de un punto. ¿En serio? Todo para esto. Venga ¿Eso qué es? ¿Sola llave? Golpear Golpear No me digas que no puedes saltar A ver, haz algo Sí, has hecho un mapa, oh Dios ¿Qué quieres que te diga? Su arte rivaliza con el de Dalí No, no sé, no sé qué pensar Y lo siga viendo, pero... ¿Puedes repararla? ¿O por todos dos? Dame algo, dame algo útil A lo mejor ¿Es por aquí? No, 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 espera Vaya ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? ¿Tendría que volver atrás y encontrar algo que permita ya hostonciar estas cosas? Eso... Eso está muerto O sea, eso ya no se puede hacer nada por ahí Vale Vale A ver, ahora que tenemos vía libre por aquí ¿Podemos hacer algo? No ¿Podemos tocar algo? No ¿Tenemos una llave? No A lo mejor sí, no lo sabemos ¿Podemos hacer algo con ese tapón extraño? Ah, mira Sí, ya estamos aquí Sí, ya sé que me falta la llave Sí, lo sé Pero no sé dónde está No está ya muerto, ¿no? Solamente un poco dolorido El conejito Pues nada Oh, puedo picar cosas aquí Vale Vale ¿Otra hoja de estas? Eh, sí Sí, es un arte Extremo No te miras ¿Puedo mostrar la llave? No te miras o algo No te miras o la llave o algo Supongo que esta Supongo que esta Música Música Vaya Música Quiere más dolor, más dolor, más dolor. No te quiero dar más dolor, quiero que me... Música Música Es que ese cuchillo, como consigo el cuchillo, es decir, está la escalera por ahí. Como... Llego a esa escalera. Música 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 Vamos... Va... ¿Quieres venir? Así que aquí he pasado tu umbral. No, no te escamuches por ahí, no... ¡Barbudo malo! ¡Barbudo malo! ¡Mal hecho, mal hecho, barbudo! ¡Ajá! ¿Debajo de cual casa? ¿De esta? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡La llave! ¡Me da igual! ¡Tengo una llave! Y me da igual morir porque resucitaré justo ahí. ¡Al fin! Ahora que soy el caballero, la niña, el viejo, la niña. ¡Ah, mapache! ¡Los mapache es buena, mapache! ¡Guau! EL ARBOL Bella en palo Realidad genera el활os empleo para laдra. ¡Gracias! Pero no llenís en cada lugar de una casa de árbol. Pues, teniendo en cuenta que solamente estás tú, es un hecho que tienes que haber sido tú la que quiera hacerse amiga de las mapaches ardillescas. Por ahí hay un edificio que es... ¿Eso es un cementerio? Esa rama parece una mano. ¿Puedes tocarme un poco más, señor? ¿Puedes tocarme un poco más? Relleno de col... relleno de colchor. Oh, Dios... De alguna forma todo esto está relacionado pero... ¿Quién sabe cómo? Es un tanto perturbador, sobre todo por el tema de desconocer cómo se van hundiendo las piezas. Espera, esa... esa no es... No, no es la niña que estaba... La que empujera del pozo. La que empujera del pozo. Lo que ocurre en la noche me abre la noche... No puedo рай... No puedo. ¡Mierda! No puedo. Yo toqueteré las cosas de su casa... ... y romperé jarrones... ¿Querdas? Ese lo ha hecho de noche. Ese es el caballero. Mami, mami. Tiene un papacho. Sí. Eh... Perdona. Qué gran familia feliz. Ya, levanta. Ahí está. Ataca a tu padre, ¿no? Sí. 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 El Bourbon. Bien, el Bourbon está bien. Esta puerta estaba cerrada antes, ¿no? Ah, no. Por aquí lo tendríamos. Qué extraño. Vale, de momento no hay nadie que tomar el té, así que volvamos a la casa a ver si encontramos a los padres para echarles la bronca. No, por aquí no. No. Pues será por esta puerta. Qué oscuro. El conejo. Hay un conejo. Día, noche. Día, noche. Tal vez hay que coger al... Algo de algún lado y bajarlo. Una caja enorme que parece ser un regalo. ¿Qué es eso? No. No, no, no quiero esto. Quiero... No, no, no. Así que tendría que haber una muñeca que la ha tirada toda por saco. No, no, no. Creo que esto es un ejemplo de familia muy disfuncional. Sí, sí. Sí, sí. La caja sabíamos que iba a acabar ahí. Todos lo sabíamos. Sabíamos que iba a pasar eso. Ahora quiero entrar aquí y ver qué se esconde detrás del conejo porque hay algo ahí. Pero... En el conejo me parece muy bien, pero en la oscuridad puedo ver más cosas. Bueno, ya tenemos... ¿Con quién tomar el té? ¿Puedo ir a tomar el té? ¿Puedo ir a tomar el té? ¿Puedo ir a tomar el té? ¿Por favor? Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. En las chorrementuras de Bradkwood. Ya hemos sido la niña. Hemos visto de vez al caballero. Y volvemos a ser el barbas. Así que hasta la próxima. ¡Gracias!